Hola amigos, bienvenidos a Tú y Yo Reading Adventures. Hoy vamos a leer el cuento Estamos en Otoño, escrito por Celeste Bishop e ilustrado por Aurora Aguilera. Hoy me voy a poner mi suéter preferido. Ha llegado el otoño. En el otoño hace fresco. Los días también se hacen más cortos. El otoño es la época de volver a la escuela. Mi hermano y mi hermana hacen nuevos amigos. En otoño, las hojas cambian de color. Las hojas son rojas, amarillas, anaranjadas y marrones. Pronto, las hojas comienzan a caerse de los árboles. Rastrillamos montones de hojas. Soy el primero en saltar sobre ellas. Mi familia recoge manzanas en el otoño. Las manzanas son dulces y crujientes. Vamos a visitar una granja de calabazas con mi familia. Veo calabazas grandes y pequeñas. ¡Es hora de pasear en una carreta de heno! ¡Un caballo grande tira de la carreta! ¡Por fin llega Halloween! ¡Me disfrazo de monstruo! ¡Hasta mi hermano se asusta! El otoño es la mejor época del año. ¡No quiero que termine nunca! Fin ¡Gracias por leer con tú y yo Reading Adventures! Si les gustó este cuento, vayan a nuestro canal en YouTube y lean más cuentos con nosotros. ¡Hasta luego!